La UAB firmó convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Organismos Empresariales con el fin de brindar espacios a universitarios dentro de las áreas de ingeniería por medio del séptimo diplomado impartido por la máxima casa de estudios. Bueno, para nosotros la vinculación que siempre hemos enarbolado con las empresas, la vinculación universidad-empresa, entonces para nosotros es importante estar siempre al tanto de las necesidades de la empresa y la forma en que nosotros podemos apoyarlas. Obviamente, como ya dijo el ingeniero Luis Gerardo, para los empresarios el tener un mejor conocimiento de su negocio pues los va a hacer más productivos y pues finalmente para sus clientes finales van a tener gente muy profesional. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.